La Segunda Guerra Mundial provocó un increíble avance tecnológico. Nuevos submarinos, el radar, los aviones a reacción, las gafas de sol, la comida en conserva y finalmente la bomba atómica. ¿No se me está olvidando algo? Claro, Max, los todoterrenos. Se me olvidaba los todoterrenos, que en este vídeo comparamos a los dos protagonistas de esta guerra, el Jeep Willys y el Kugelwagen. Fernando, desde Argentina, me propuso este reto. ¿Por qué no comparas el Jeep Willys y el Volkswagen Kugelwagen? Como habéis visto, en el guión además lo pone, he puesto comparas y no comparas. Y es que yo creo que cuando lo estaba leyendo a Fernando, lo estaba oyendo con el acento argentino. Pero lo mejor es ponernos en antecedentes y para eso nos vamos a la guerra. ¿Rodrigo? ¿Era una forma de hablar? Max, tú ya sabes, tus deseos son algo. Bueno, pero es que en este caso no sé si me gusta. Bueno, aprovecho para contar que cuando estuve en el ejército fui sargento y también para contar antes de que me lo diga Rodrigo, que se mete conmigo, que no me ha crecido la cabeza. Es que en esa época la moda era tener la gorra pequeñita y llevarla así para adelante. Pero bueno, en fin, a ver si no nos pegan ningún tiro ni nos caen ninguna bomba encima. La Segunda Guerra Mundial, la verdad que estoy preocupado porque no os den un tiro, pues tuvo muchas particularidades. Pero una de ellas era que fue una guerra donde la rapidez de movimiento de los ejércitos era muy importante. Bueno, es que Hitler inventó la guerra relámpago, la llamada Beat Kriegs, que necesitaba, por supuesto, tanques y artillería rápida, pero también necesitaba que las topas de artillería se movieran con rapidez. Y al mismo tiempo, aunque las comunicaciones habían progresado, pues no eran como hoy. ¿Y cómo se llevaban las órdenes desde el Estado Mayor al frente? Pues lo llevaban los soldados y lo llevaban en coches como estos. Hacían falta coches que pudiera llevar cualquiera y que pudieran ir, no por carreteras, que o no estaban o estaban destrozadas, también por el campo. Y de esas necesidades nacen los dos vehículos de los que vamos a hablar. ¿Qué características tenían que tener? Bueno, pues muy fácil, tenían que ser robustos, muy robustos. Tenían que tener un mantenimiento fácil, sencillo. Ser coches que también fueran sencillos de conducir. Tenían que tener capacidad para llevar tropa, armamento, pues también munición. Y luego, tenían que ser rápidos y poder circular por cualquier terreno. Seguro que ahora esto te parece fácil. Eso es caer en el presentismo, porque ahora será muy fácil. Pero te aseguro que en esos años era un verdadero desafío y un verdadero reto para los técnicos e ingenieros. Kubelwagen. Atención, este coche es un diseño Porsche, pero es un diseño que podemos decir un poquito improvisado. A ver, que no hubiera diseñado Porsche a los rivales no les amenazaba lo más mínimo. Se fabricaron más de 50.000 unidades, pero como os digo, es un coche que se improvisó ante una necesidad perentoria que tenía el ejército alemán. Y es simplemente un Volkswagen Scarabajo, bueno, simplemente no era tan fácil, adaptado al uso militar y al todoterreno. Con los ojos de hoy, realmente no es un todoterreno, porque no tenía tracción total. Algunos hubo de tracción total, no muchos, pero los hubo. Incluso hubo Volkswagen Scarabajo, berlinas normales, que tuvieron tracción total, pero fueron muy, muy poquitas unidades. Pero el Kubelwagen era ni más ni menos que un Volkswagen Scarabajo, con una carrocería adaptada al uso militar, unas suspensiones más recorrido y, realmente, poco más. Madre mía, ¿qué ha sido eso? Menudo lío me has metido, Rodrigo. Esta vez te has pasado siete pueblos. Pero bueno, a ver si soy capaz de seguir con el guión. Bueno, ¿era robusto el Kubelwagen? Bueno, pues sin duda. ¿Requería poco mantenimiento? Bueno, pues aquí os diría que sí, que no, porque es verdad que el motor era reflejado por aire, lo cual simplificaba un poco las maniobras, o sea, las tareas de mantenimiento. Pero el motor del Scarabajo, que es todo aluminio, y que las culatas van cosidas al bloque de aluminio con unos largos tornillos, era un coche que requería un hermano, una mano de obra, un poco con cierta especialización. Y luego, además, como solo tenían propulsión trasera, en uso TT las transmisiones sufrían mucho. ¿Tenía movilidad como coche de todoterreno? Hombre, la verdad es que no mucha. Y el motivo, ojo, no solo era la carencia de tracción total, que era probablemente el problema más grave. También era un coche que, bueno, tenía un motorcito de cuatro cilindros, boxe, referado por aire, de un litro de cilindrada, y que daba 23 caballos. Para un coche que, según el equipamiento, ya sabéis que a veces llevaban amestalladoras, cañones ligeros, tropa, bueno, pues se podía mover entre 800 kilos, pelados, y generalmente bastantes más de mil. Vamos, que no era un tiro en ningún sitio, pero es que, ya sabéis, los que conocéis de todoterreno, y los que no lo conocéis, os lo digo yo, que cuando está circulando por campo a través o barro, la potencia y el par son muy importantes. Más sofisticado, y quiero mencionarlo, fue el swimming wagon, un diseño anterior, también de Porsche, que estaba, no de inspirado, sino desarrollado sobre la mecánica del escarabajo. Bueno, es una verdadera joya. Se fabricaron de estos coches, 15.000, lo cual lo convierte en el anfibio más fabricado de la historia. Y este sí que todos eran anfibios y tracción total. Jeep Willys A este coche se le considera el inventor del todoterreno, y desde luego, un colaborador necesario de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial. Su historia es muy interesante. Cada vez está más cerca, macho. Vamos a acabar rápido este vídeo que nos puede costar la vida. Porque, vamos a ver, estamos en el comienzo de la guerra, tan al comienzo que todavía faltaba un año para la invasión, bueno, no la invasión, el ataque a Pearl Harbor. Bueno, pero ya el gobierno norteamericano tenía muy claro que en este lío de la Segunda Guerra Mundial le iba a tocar intervenir. Y necesitaban un vehículo, pues el que hemos definido, que ellos llamaban General Purpose. Bueno, fijaros si lo necesitaban. Es que en ese momento todavía la Youth Army tenía una flota de forte. Fijaos si necesitaban un coche moderno para la guerra. El pego de condiciones, de alguna manera, es el que os hemos dicho. Tiene que ser un coche sencillo, robusto, con escaso mantenimiento. Era muy importante, sencillo de conducir, que pudiese conducir casi cualquiera, aunque no tuviera mucha formación. Y, además, añadía el ejército americano, que tenía que pesar como mucho una tonelada, porque es un coche que se iba a lanzar en paracaídas, y de hecho se lanzó, y a alcanzar los 80 kilómetros por hora. La historia de esta licitación, de que se presentaron muchas marcas ofreciendo sus diseños, es muy interesante, porque el ganador no fue el que finalmente lo construyó. Fue una empresa americana que se llamaba American Vantam. Pero, ¿qué pasa? Que este modelo, pues, era el más interesante, pero la oferta económica era muy cara. Así que los norteamericanos, que ya sabéis que para eso son muy resolutivos, decidieron coger el diseño de American Vantam, pero que lo fabricasen, sobre todo Ford y, sobre todo, como os digo, Willis Overland. No sé, porque lo he tratado de buscar y no lo he encontrado, qué les pareció esta solución a los responsables de American Vantam. La denominación de General Purpose, que las iniciales en inglés se llaman GP, pues, en muchos casos, la gente sostiene que es de donde proviene el nombre de Jeep, que hoy en día es una marca mundialmente reconocida. También, yo siempre lo digo, hay que recordar que Popeye, que era muy popular en esos tiempos, había un personaje que se llamaba Eugene de Jeep, que fue el nombre que llevó el coche. Bueno, no sé si es una historia, es la otra, o probablemente la suma de ambas. El Jeep contaba también con un motor de cuatro cilindros, pero en este caso en línea, refrigerado por agua, de mucho mayor cilindrada. Era de casi 2,2 litros, exactamente 2.199. Y mucho más potente, porque tenía 54 caballos, aunque tenía mucho más par. Pero el peso estaba más o menos a la altura del Kubelwagen, alrededor de una tonelada. Tener un motor que era de más del doble de la cilindrada que el Kubelwagen tenía varias ventajas. Voy a citar dos muy importantes. La primera tenía mucho par, como os digo, muy importante para mover ese campo a través, o incluso también para remolcar. La segunda, que con tanta cilindrada, tú podías poner una relación de compresión muy baja. Ya has visto que la relación de compresión es lo que comprime el motor, pues la mezcla de aire y combustible. En los coches de hoy día está alrededor de 10 a 1. Bueno, este coche tenía, lo tengo ya apuntado, 6,5 a 1. Y esto le permitía utilizar combustibles de muy baja calidad. Pero, pero, lo voy a decir aunque me peguen un tiro, pues la gran ventaja del Jeep definitiva era la tracción total. Bueno, fue el inventor de este segmento de los todoterreno. La verdad es que la tracción total le daba una ventaja increíble a la hora de andar por caminos embarrados o campo a través, que desde luego le hacía muy superior al coche alemán, al Kubelwagen. Solo, solo durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial, se fabricaron nada más y nada menos que 600.000 Jeep, que inundaron medio mundo, porque estuvieron, por supuesto, en Europa, todo el norte de África, bueno, en todos los estalleros bélicos, en parte de Oriente, realmente se le considera el coche, si no el que más, uno de los más copiados de la historia. La llegada del Jeep propició que luego hubiera otros muchos coches similares. Como os he dicho, se considera uno de los coches más copiados de la historia. Incluso, todoterrenos actuales están inspirados en las directrices que ya marcó el Jeep en 1941. Y os digo más, su heredero en línea directa, el Jeep Wrangler, se sigue fabricando 80 años después. Bueno, y dicho esto, Rodrigo, ¿por qué no nos vamos ya a casa? Porque al final nos van a acabar pegando un tiro. ¿Comparación odiosa? Bueno, creo que está claro, los norteamericanos, bueno, los aliados, ganaron esta guerra, ganaron la Segunda Guerra Mundial, gracias al Jeep. Hombre, no voy a decir ni mucho menos que ganaron esa guerra gracias al Jeep, pero sí voy a decir que el Jeep puso su granito de arena. Bueno, me dices, Rodrigo, que más que un granito de arena. Probablemente tienes razón, bastantes granitos de arena. Porque, a ver, es cierto que los targets alemanes, que por cierto, los Panzer, también intervino Porsche en su diseño, sobre todo los Panzer V y VI, eran superiores a los Sherman americanos. Pero en el apartado de tropas, en el apartado de transporte ligero de tropas, claramente el Jeep era claramente muy superior al Kubelwagen. Así que en esta comparativa hay algo que no sucede habitualmente, que hay un claro ganador, que es el Jeep Willys. Espero que nuestro amigo Fernando, pues, esté contento, le guste la comparativa. Es un tema que surgió en el área de miembros, ya sabéis que tenemos un área de miembros de pago, 0,99 euros al mes, que fue donde surgió este tema y donde surgieron muchos otros y donde espero que me sigáis dando buenas ideas. Yo lo siento, porque ya sé que me repito, pero para coche del día, hoy no puedo elegir otro que Caballo Loco. Que me diréis, ¿qué es ese coche Caballo Loco? Bueno, es como yo llamaba cariñosamente al Jeep Wrangler 4.0, que probé en los años 90. Pero ese ya lo elegiste en otra ocasión, Max. Me da igual. Vamos repitiendo. Me da igual, pero es que ese coche... No me importa que Caballo Loco esté duplicado, porque ese coche era un aparato. A ver, os pongo en referencia. Bueno, era como el Jeep Willys, pero muy evolucionado. Un coche que pesaba poco, porque no llegaba a 1,4 toneladas. Tiene un motor de 6 cilindros, 4 litros, que daba 180 caballos y que, además, es que, bueno, era una pasada. Era divertido, pero era divertido tanto en carreteras viradas como cuando cogías y hacías todo terreno. Es que recuerdo que en carreteras viradas incluso llegué a adelantar un Golf GTI que yo creo que todavía está pensando en cómo lo hice. Recuerdo, además, una excursión en la que le quité las puertas, que es muy fácil, le quité el techo, que es muy fácil, incluso el parabrisas lo aplené, que se pliega para adelante. Bueno, tragué mucho polvo, pero disfruté muchísimo. Así que el coche del día hoy es Caballo Loco. Llegamos al consultorio donde Pancho me hace una pregunta que ya hemos contestado, pero que quiero insistir. Me la hacéis muchas veces, pero me la habéis hecho varias veces. Si el Schummingwagen, el coche anfibio del ejército alemán, era un derivado del Kubelwagen. No, no, insisto. Es un diseño anterior al Kubelwagen y es un diseño brillante de Porsche, pero también es derivado mecánicamente del escarabajo, pero es un diseño anterior y que no tiene nada que ver. Raúl me hace otra pregunta relacionada con el tema y me pregunta si es mejor el Jeep o el Land Rover. A ver, la respuesta es que primero, no olvides que el Land Rover es un diseño inspirado en el Jeep y es un diseño posterior. Vamos a ver, bastante posterior. El Jeep aparece en 1941 y el Land Rover en 1948. Además, tuvieron una fortuna y es que, por motivo de la guerra, escaseaba el acero e hicieron la carrocería en vez de acero de aluminio, pero lo hicieron por pura serendipia, por casualidad, y resultó que el coche no se oxidaba y era más ligero. De todos modos, la pregunta me parece tan interesante que, aunque ya tenemos previsto un vídeo sobre la historia del Land Rover, prometo hacer una comparativa detallada entre el Willys, el Jeep y el Land Rover. Bueno, ya hemos llegado al final de este vídeo. Habéis visto que nos entregamos a la causa. Si hace falta por vosotros, hasta nos vamos a la guerra. Espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya parecido interesante, espero vuestros comentarios y agradezco los comentarios, los likes, que os suscribáis y que sigáis en nuestro canal. Muchas gracias y espero veros de nuevo en nuestra garaje hermético. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!